Buenos días chicas, madre mía, estamos ya en el aeropuerto y estoy, madre mía, hemos visto, ayer os dije que hicimos el check-in por internet, que lo hicimos con el portátil, que nunca había hecho ningún check-in, bueno, voy a ser sincera, nunca he cogido un avión, así que estoy un poco nerviosa, así que nada, estamos aquí, que se está tomando un cafelito y 90 minutos podemos hacerlo de las maletas y luego ya pasamos a terminar, hemos estado viendo más o menos cómo tenemos que ir y bueno, pues guay. Y bueno, de outfit, pues me he puesto el peto, que es súper cómodo, el de Fulham Baird y la camiseta de Aladdin, que es así comodita, negra, la oscurita, por lo que ponga, si me mancho o algo no se nota. Y nada, y llegamos aquí, tengo que esperar, son las tres y media de la mañana y he dormido cuan hora. Así que nada, os iré contando según vayamos procesando y llegue el momento de despegar. Bueno, ya hemos hecho, mira, y aquí podemos esperar, ya hemos hecho al check, bueno, se lo he dicho ya antes, ya hemos pasado ya el control y ya solamente nos queda esperar. Podemos, si quieres mirar por qué porta embarcamos, ¿no? ¿Qué te ha dicho, tres? Sí, la B, la E y la F. ¿De qué número? Tienes D57, D56, D55. Bueno, vamos a hacer una voltecilla por aquí. Y vamos a desayunar algo, porque yo solamente me he tomado un batido. Y bueno, ya estamos aquí, que están viendo los aviones. Mira, mira ese, mira ese, que es grande. ¿Es grande? ¿Cristian, es grande? ¿El avión? Mira cómo va el autobús ahí. Mira, allí vive el abuelo, el abuelo Paco. ¿Dónde? Allí, aquella zona mejorada. No creo. Sí, sí, como que no. Creo que está más lejos. ¡Muera! Mira el avión, qué grande, ¿no el ves? ¿Qué? ¿Es grande? Ya estamos en el avión, chicas. Mira, Cristian va ahí. Al final, yo quería ventana y se la han cogido ellos. Uy. A pájaros. Tenemos también un poco de él. Y nada, la verdad que muy bien. Me ha gustado. Mira, aquí dice que abrocha los cinturones. Pues nada, vamos a echar los cinturones y destino vacaciones. Dónde. ¡Muera! 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 Ya estamos en Canarias, este va a ser nuestro cochecito, es un Corsa, ¿no he dicho? Es un Opel Corsa, 90 gallos de gasolina, lo suficiente, para los que estén, está súper emocionado, estamos guardando las paletas y estamos esperando a que nos traigan la silla para él. Así que nada, ya hemos llegado, la verdad que hace bien tecillo, pero eso está guay. Pues la pones aquí atrás, no nos entra el carro, si es que la verdad es que el maltero es chiquitito. Pero bueno, estamos acostumbrados a un coche grande y a ver si viene este hombre y nos vamos al hotel. Mirad, parece una diva de bicicleta. Madre mía, chicas, no me creeríais si os digo que íbamos aquí media hora, entonces aquí nos traigan una silla para el coche. Entonces, estoy desde afuera. Mira, no voy a decir el nombre, pero para que veáis con qué compañero hemos cogido, que es que no me gusta hablar mal, hemos cogido en esta compañía. Y nos traigan una silla de un bebé de coche y aquí tenemos. Ha tenido que ir o gol otra vez, porque el chico que primeramente han llamado no coge el teléfono, lo llaman cuatro veces y nada. Así que han tenido que llamar a otro chico para que nos acerque la silla, pero jo, va. Encima llevamos despiertos desde las dos de la mañana, son las once de la mañana, llegamos aquí desde las diez y media y es como un. Estoy cansado, así que espero que venga ya, porque si no, cuando venga, no, la rastro. Y nos dieron las dos, las tres y las cuatro. Ah, chicos, aquí seguimos. Esperando, menos mal que por ejemplo, si me pongo a la sombra tengo frío, pero si estoy aquí al solecito, estoy igual. A la sombra tengo frío. Hola. Venimos de Madrid, 40 grados de temperatura y aquí tengo fresco. Pues nada, aquí sigo. Y es que me estoy, me estoy cabreando, entonces para no cabrearme yo más, prefiero hablar con vosotras y deciros que la compañía con la que hemos volado el radio. Y se me preguntaba que no estaba segura. Con Air Europa hemos volado y la verdad que las zapatas y todo súper majas, atentas, explicándonos todo, porque claro, obviamente nunca hemos volado, entonces no sabíamos ni qué teníamos que hacer, ni que no teníamos que hacer, ni nada. Pero la verdad que súper maja la chica que nos ha dicho lo del equipaje, lo de cojones el equipaje. Y luego cuando hemos llegado a la entrada, a la puerta del parque, con el carro súper bien, no sé, me ha gustado muchísimo la atención, tanto como esto. No me ha gustado nada. Que encima, anda que es barato alquilar un coche, ¿sabes? Que te tenían que tener entre palmitas. Pero bueno, por lo menos el coche está bastante bien, es nuevo, huele nuevo, o sea, está nuevo. Y esperemos que no tarde mucho más. Yo quiero llegar al hotel y enseñaroslo todo. Pero bueno, aunque estemos así esperando la silla, todavía llevamos media hora, estamos súper contentos de haber venido a las palmas de Gran Canaria, porque queremos verlo todo. Queremos sobre todo desconectar, aunque ya estoy como plogueando y tal, pero bueno, desconectaremos un poco en plan de, pues, donde vivimos, tal, la monotonía, básicamente. Ah, y también os digo una cosa, yo creo que después de comer voy a cerrar el vlog, porque la sirta que me voy a echar, me voy a levantar que no voy a ser ni yo. No, pero como he empezado a grabar, bueno, tampoco, he empezado a grabar a las 3 de la mañana, son las 11, y no sé, tampoco quiero grabar mucho y que los vlogs sean eternos, creo que sean, pues, eso. Cosas importantes como esta, no alquiléis coches con esta compañía, porque si vais con los niños, posiblemente os tengan aquí en el 3, 4 de hora, media hora como estamos nosotros. Mira, no me gusta hablar mal de nada, ni de nadie nunca, pero me estoy playando, eh, con estos. También te digo, eh, el chico que nos ha sentido, súper majo también, y la chica que luego ha vuelto a llamar para lo de la silla, también muy majo, muy apurada, pero bueno, espero que le echen una bronquilla al que nos ha tenido aquí esperando con el bebé. Bueno, que Cristian ya más, el boyi ya es un niño, no es tan bebé, pero no así, joar. Hola, hello. El boyi y Igor están ahí dándolo todo, subidos en el coche, haciendo que conducen muy bien, y por lo menos él se entretiene, y no se le hace tan largo, pero, joder. Como me cabría esto, de verdad. Qué rollo. Tengo hambre, y eso que nos hemos tomado un donus antes de embarcar, pero ya tengo, y bueno, y luego unas patatas en el avión, hemos jugado con el cual hay unas patatas, porque tenía, sobre todo el boyi, ese asistente te detiene más, y bueno, a ver si viene. Pues nada, a ver si llegamos al hotel ya, pero vamos, todavía no se le ve por aquí a nadie. El boyi se está bailando, está dándolo todo. Chicas, ya estamos en el hotel. Esta es la entrada, que mirad qué chulada de entrada. Todo tiene pinta difícil, imagínate un barco. Mirad, aquí hay sofacitos, y todo esto es rollo el parking, ¿vale? Para entrar a aparcar el coche, que nos han dado una fichita para ponerla en el coche, y la vamos a poner, y nos vamos a ir a dar una vueltecilla, porque aún no... ¿Eh? Sí, aquí. Porque aún no tienen la habitación lista, y nos han dado un plano, mirar cacho de hotel, o sea, madre mía, tiene dos piscinas, tiene varias terrazas, tiene un chilao, es enorme, el hotel es enorme, enormísimo. Bueno, al caso, que todavía como no tienen la habitación lista, vamos a dar un paseíto por el hotel, ¿sabes? Para conocerlo un poquito, bajar, bajamos si quieres al paseo marítimo, aunque hace calor. Lo único que con esa mochila, ponla abajo, es que en esa mochila llevo yo el Mac, llevo la cámara, llevo todo, y obviamente, ¿qué haces? Te llevo los billetes. Y obviamente no puedo dejarla en ningún sitio, vamos, la pierdo, y me da algo, con lo que me tardé en... bueno, ya sabéis, que tardé un año en decidirme, en comprarme el ordenador, no comprarme, lo que sabéis que había veces que no podía subir el blog, o bueno, y bueno, por aquí es por donde se entra, entras con el coche, lo aparcas, o lo dejas por aquí hasta que te dan la tarjetina, nosotros lo hemos aparcado directamente. Y la verdad es que lo tenés una pasada, es enorme, o sea, es flipo. De todas formas, lo que voy a hacer es dejaros el link con la compañía que hemos hecho el viaje, ¿vale? Que es, la verdad que no lo han hecho muy bien, lo único que hemos fallado es irlo del coche, pero lo demás, súper bien. Sí, 90 caballos, en los 90 caballos se lo han escapado 50, por lo menos. Bueno, tiene varias tiendecitas a los lados, luego tiene aquí como un cine, aquí un bar, y vamos a ir para aquel lado, nos podemos asomar por ahí si quieres, que se ve el mar, vale, es precioso. Esperad. Sí, tío, media hora y con encima me dan un mil cuatrocientos. Mira. Un mil cuatrocientos, tú luego no menta caballos. ¡Qué pasada, chica! Dice, joder, ¿por qué no menta caballos? Decirme que no es bonito, por favor. Bueno, me está aquí... Bueno, de los 90 caballos se lo han tenido que escapar 50, por lo menos, no me has tocado. ¿Está hablando? No, no anda, tío. Te lo juro, por Dios, que no anda. No, tío, pero te pones a adelantar, tronco, y dice... Mira, aquí hay una de las piscinas, chicas. No, yo llevo un pantallón que me te cagas, pero no llevo un pantallón que te cagas, ¿sabes? Aquí hay una de las piscinas, no sé si la veis bien, y vamos a bajar al paseo marítimo por si nos llaman, pues a esperar. Yo os estoy hablando y llevo la gana al revés. Ay, mira, para hacer cosas varias, ¿sabes? Multiactividades, esto no lo podemos hacer. Motor de agua... Jugar, pero hacer algo de... Uy, esto puede estar guay, para ir con el bollis. Claro, tenemos que buscar sitios... Mira, esto puede estar muy guay. Es un parque, es como un parque temático. De todas formas, todo lo voy a enseñar en la habitación. Bueno, esto me lo cojo. Circus, lo del circus dice no... Comida... Vamos a ver qué más. Ay, mira esto. Yo soy la típica que cojo todos los papeles para mirar todo. Mirad, chicas. Ya tenemos nuestras pulseras y eso significa que ya tenemos la habitación. Que, por cierto, no estamos acostumbrados a tanto lujo, ¿vale? Nos dice la... 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 La chica, si está averiado. Nos dice la chica... Eh, no os preocupéis, os suben las maletas, tal, no sé qué. Bueno, bueno. Ya nos han puesto ahí también para... Para una cuna para el bollis que no estaba arriba y no lo han... Se han apuntado el número de nuestra habitación para subirnos también la cuna. Y que necesitamos también ayuda con esto, pero no. Que no suban las maletas, eso ya para nosotros es el nivel pro, ¿sabéis? Y luego nos han dicho que ahora hay un restaurante entre medias que es para... ¿Esto es? ¡No! Eso que es que, eh, sabéis del ascensor y estaba aquí un hombre se me ha quedado mirando como diciendo ¿Qué hace esta mujer hablando al teléfono? El bollis está muy emocionado, al igual que a nosotros. ¿Estás emocionado? Mucho. ¿Te gusta el hotel? ¿No suben las maletas? ¡Sí, me gusta! Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a cargar siempre con todo lo que llevamos. Y ahora es muy emocionante, ¿eh? Que si no te quedas guantes. ¿Pero esto qué es? Cuatro a las cinco, ¿no? Sí, aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! Venga, entramos. Voy a dar la vuelta a la cámara para enseñaros la habitación. Más que nada, cuando lleguemos. Bueno, chicas, vamos a empezar por el baño, ¿vale? Es enorme la habitación. ¡Ay! ¡Ay, que no! Es que más estoy grabando con el móvil. ¡Oh, qué bien! ¡Tácil y todo! Lo de la luz es fácil. ¡Qué guay! ¡Oh, mirad! Productitos. ¡Mmm! ¡Famosito! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Secador importantísimo! ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí me voy a maquillar yo súper bien. ¡Vamos a ver el trazo! ¡Ahora no! ¡Pero vamos a ver el trazo! ¡Estos dos están como locos! ¡Y bañera! A ver, no soy muy particular de bañera, pero bueno, oye, que no me voy a quejar. Bueno, salimos. Vamos a apagar luces. Y tenemos este cacho de armario. Esta es la puerta por donde hemos entrado. Cacho de armario. O sea, hello. Enorme. Y ahora, pues eso. Aquí tenemos la tele. Supongo que esto será el minibar. Perfecto con nevera para así yo coger agua para el bollis y tenerla porque por la noche se acierta muchísimo. ¿Vale? Luego aquí tenemos... Bueno, me he dejado aquí el carro por medio. Tenemos cacho de cama en tonos moraditos. Un sofacito con butacas. Y tenemos aquí, a ver... Pues supongo que sean cositas para... Del hotel y eso. Sí, espectáculos. ¡Oh, y unas pastitas! También nos han puesto aquí unas pastitas. Y bueno, bueno, bueno. La joya de la corona, vamos a verla. Bueno, a este banquito aquí. Aquí será donde edite mis vlogs. Por las noches. Cuando estos se queden dormiditos. ¡Ay, miren! Nos han puesto agua. Bienvenidos. Con agua. Nos han puesto agua. ¡Oh! No pasa nada. ¡No pasa nada! Nos han puesto agua, José. Lo digo otra vez. Nos han puesto agua con vasitos y todo. A ver si ahora van a pensar que somos pobres. Ábreme. Bueno, como decía, la joya de la corona, chicas. Con nuestra puta, quizás. Y... ¡Oh, my God! ¡Mirad! Vemos todo el océano. ¿Cómo lo hacemos? A ver. A ver, ¿cómo lo haces? Esto es felicidad absoluta. Me deja el móvil. Voy a grabar con la cámara que va a grabar mucho mejor. ¡Mirad! ¡Ay! ¿Cómo lo haces? A ver, ¿cómo lo haces? Yo voy a cambiar. Me voy a poner fresquita. Y deberíamos comer. ¡Para mí la vida! Digo tú. Ya estamos sentados para comer y... No por presumir, pero... El bollis está aquí ya sentadito. Y Gora ha ido a mirar para comer. Pero es que, madrecita, qué gustito de comer así. Aunque nos dé un poquito el sol, pero a mí no me importa. Porque como corre airecito del mar, pues está genial. Y bueno, lo malo es que es buffet y tiene un montón de guarriles. Y sabéis que siempre tendemos a comer, pues eso, mal. Pero vamos a intentar estos días que estemos aquí, darnos también algún capricho. Pero también comer bien y sano. Así que nada. Vamos a ver si comemos, que tenemos un montón de agua. Bueno, chicas, nos acabamos de levantar de la siesta y os voy a enseñar el outfit de piscina. Me he puesto este bañador de Pull&Bear. Es súper bonito, aunque hay que tener cuidado porque puede ser que ahí se salga algo. Y luego la espalda es genial. No sé si la veréis bien. Y bueno, pues llevo estos pantalacitos de primar. Así altitos, para recoger lo de aquí. Y nada, pues eso. Con la misma nos vamos a ir a la piscina. A la piscina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la verdad que, mirad, no hace falta... Es de los que no hace falta ni planchar ni nada. Muy sencillito. De chancletillas llevo las últimas que me compré sin, que son súper cómodas. Y nos vamos a ir a cenar, que en la piscina lo hemos dado todo. Bueno, voy a cerrar el vlog ya porque yo he grabado desde las 12 de la mañana. Y ya, pues oye, hay que descansar. Así que nada, si os ha gustado ya sabéis, dadle el like. Y nos toca una semana de vacaciones. Lo grabaré todo, casi todo. Así que mañana nos vemos. ¡Hasta mañana! ¡Chao!